Hoy se celebró en el mundo el Día Internacional de la Mujer, una fecha conmemorativa de las luchas históricas de las mujeres para hacer efectivo el principio de la igualdad y el cese de la discriminación. Aquí en Managua miles de mujeres marcharon convocadas por distintas organizaciones y esta noche nos acompañan dos de las organizadoras de esta movilización, Juanita Jiménez del Movimiento Autónomo de Mujeres, María Teresa Blandón del Movimiento Feminista de Nicaragua. Buenas noches María Teresa, Juanita, gracias por estar con nosotros. ¿Por qué marcharon hoy las mujeres en Managua? ¿Era una protesta o una celebración? Es una conmemoración, pues ese es el día para recordar que las mujeres tenemos iguales derechos ante la sociedad y un día de lucha y de reivindicación. Marchamos en Managua porque es una actividad simbólica en la capital, pero también de manera simultánea han habido actividades en todo el territorio nacional. Uno de los temas centrales que se abordó en esta marcha tiene que ver con el reclamo y la lucha contra la violencia hacia las mujeres. En los últimos meses se desató una gran polémica por la reglamentación de la ley 779 que estableció la mediación y que el propio reglamento cambió incluso la ley. ¿Cuál ha sido el impacto de este cambio legal? Es nocivo para el funcionamiento del Poder Judicial y para el acceso efectivo de las mujeres a la justicia. Cambió la ruta crítica, debilitó enormemente el papel de las comisarías de la mujer. Introduce elementos partidarios, formas de organización partidaria que, como hemos constatado, intentan disuadir a las mujeres de interponer denuncias y lo que logra este reglamento de la ley es encubrir la gravedad del problema de la violencia contra las mujeres. ¿Qué tan grave es el problema? Es decir, en los últimos meses, las estadísticas que llevan ustedes, las que llevan las comisarías de la mujer, ¿hacia dónde apuntan? Por eso concluimos el año con 75 femicidios. Hasta el día de hoy se registran 7 nuevos femicidios en el 2015, que ya nos da un parámetro de que la agudización de la violencia continúa. Y a eso tenés que agregarle todos los otros tipos de violencia que se expresan, tanto en el ámbito privado como público. O sea, las estadísticas todavía, o sea, los últimos estudios, recientemente la universidad hacía un estudio donde se señalaba que más del 40% de mujeres de Nicaragua señalan vivir algún tipo, o estar viviendo algún tipo de violencia en sus familias o en el ámbito laboral o en el ámbito de otras donde se desarrollan, pues, de manera social. Entonces, no hemos logrado que haya disminución, pues, del fenómeno y eso implica que los daños que se siguen causando son letales para la vida de las mujeres. El tema de los derechos políticos en las celebraciones oficiales que hizo el gobierno presentó incluso un informe en el que alude a un alto porcentaje de mujeres que ocupan cargos públicos, ya sea en alcaldías, en la Asamblea Nacional y en el Poder Ejecutivo y en los distintos poderes del Estado se presenta como un avance que incluso, dicen, ha sido reconocido por parte de organismos internacionales. ¿Qué hay de sustancia de esos números? Bueno, lo primero que quiero decir es que la directora de género del Fondo Económico Mundial, que son los que sacaron esos datos, ya dejó claro que esto era una comparación de una comparación y que esto en realidad no podía expresar cambios cualitativos en el tema de la equidad de género en los distintos países. Pero al margen de esto, está claro para nosotras que el gobierno ha tomado una bandera importante del feminismo a escala internacional, una bandera que por demás es legítima. Es legítimo acabar con el monopolio masculino en el poder público. Donde está el tema es cómo llegamos las mujeres a ese poder público y para qué. Resulta que en Nicaragua las mujeres que han llegado a espacios de poder público lo han hecho por la vía de un tutelaje autoritario enorme por parte de la pareja gobernante, pero por el otro lado lo han hecho en condiciones más formales que reales. Es decir, hay un enorme y respeto por parte del gobierno de Nicaragua y del partido de gobierno hacia el liderazgo de las mujeres. Están silenciadas, muchas de ellas están ocupando cargos de manera formal, cuando en realidad quienes ejercen un poder fáctico siguen siendo los hombres. Son despedidas por la más mínima falta o lo que ellos consideren una falta. Pero la presencia de mujeres al frente de algunos ministerios como el Ministerio de la Familia, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Instituto de Turismo y posiblemente otros, ¿le inyecta a la política del Estado una visión diferente o no? No, en relación a las mujeres no. Porque como decía María Teresa, es una instrumentalización de la imagen de la mujer para hacer creer que hay igualdad o equidad en el ámbito público, en el ámbito de la administración pública. Y eso se demuestra con hechos. O sea, no hemos logrado que esas mujeres puedan asumir con beligerancia una agenda desde el feminismo y del movimiento. Y por el contrario, los pocos avances que habíamos logrado en gobiernos anteriores han sido totalmente o van en retroceso en comparación a años anteriores. Pues la propia ley 779 para nosotros es un ejemplo concreto de cómo se avanza en una normativa tan importante, pero que después los votos de esas legisladoras, que están en mayoría también en la Asamblea Nacional de parte del Frente Sandinista, simplemente votan y se disciplinan a la orientación de un partido en específico. ¿Qué es lo que plantea en esencia este movimiento? En la proclama que leyeron el día de hoy, identifican al movimiento de mujeres y dicen, las mujeres somos transgresoras. Esa palabra puede generar un poco de preocupación, temor en otro tipo de sectores. ¿Cómo debe interpretarse? Sí, porque estamos transgrediendo los mandatos de una cultura que es patriarcal, que es sexista, que es machista, que es homofóbica. Porque no queremos más las feministas alcanzar en este arquetipo de mujer tradicional, de mujer que tiene que sacrificarse por la familia, de mujer que tiene que renunciar a sus propios propios proyectos, de mujer que se tiene que realizar a través de los otros. Es transgresor y da miedo. Da miedo procurar un nuevo arreglo entre hombres y mujeres que parta del reconocimiento de que somos seres iguales y que de verdad tenemos los mismos derechos y que las mujeres queremos ser sujetas plenas de derechos en todos los ámbitos. Da miedo porque eso altera todas las convenciones y sobre todo da miedo porque cuestiona los privilegios ilegítimos que gracias a esta cultura machista han ido acumulando muchos hombres, claro, unos más que otros. Pero este movimiento está planteando una confrontación como a veces de manera un poco estereotipada se percibe mujeres hombres o están planteando una transformación diferente. Es una transformación a fondo de un sistema que ha sido discriminatorio y excluyente para la vida y la humanidad de las mujeres. Lo que pedimos es igualdad y creo que es una demanda legítima y que de ahí tiene sus raíces históricas la conmemoración del 8 de marzo. El 8 de marzo refleja la lucha de las mujeres que precisamente transgreden en ese sistema opresor y de discriminación y que inicialmente inician con reivindicar derechos a decidir como es el voto y después derechos laborales y así sucesivamente reclamando los derechos universales que están ahí en los instrumentos garantizados pero que no ha sido posible pues que se asuman todas las sociedades que esos derechos nos pertenecen a las mujeres. Derechos económicos y sociales. El viernes un grupo de mujeres empresarias agrupadas en el COSEP, pequeñas, medianas, grandes, hablaron sobre estos temas desde otra óptica. Hoy también una gran cantidad de mujeres trabajadoras, obreras, sindicalistas de la zona franca que pertenecen al movimiento de mujeres, Marilena Cuadra, deliberaron sobre otra clase de problemas relacionados con el salario mínimo y con sus derechos sindicales. Este movimiento ¿cómo aborda esos temas relacionados con los derechos económicos y sociales de las mujeres? que el gobierno dice que los está enfocando, que los está atendiendo con programas sociales dirigidos y enfocados específicamente a las mujeres como Usura Cero, el Bono Productivo y otros programas. Sí, este movimiento aspira a tener agendas cada vez más integrales. Los derechos de las mujeres no son compartimientos estancos. No es posible lograr, por ejemplo, la autonomía económica de las mujeres si no tenemos derecho a vivir libres de toda violencia o si no tenemos derecho a decidir por nuestros propios cuerpos, por ejemplo, o a participar en el espacio público en igualdad de condiciones con los hombres y desde nuestras propias especificidades. Porque es igualdad con diversidad, si no, no es igualdad, si no es homogenización. Las organizaciones que han estado colocando los derechos económicos de las mujeres en el centro de su agenda han cuestionado con muchísima razón los sesgos de los programas de asistencia del gobierno. Programas que por demás no son un invento, ya lo ensayó el Banco Mundial en muchos países empobrecidos, que parten de una premisa común y esta es que las mujeres son las principales encargadas de resolver las necesidades básicas de los hogares pobres y que con ellas se puede invertir poco para que trabajen mucho y con eso obtener resultados tangibles en la reducción de la pobreza. Esto es más de lo mismo. Esto es seguir desarrollando políticas minimalistas para mujeres pobres, para seguirlas explotando y para que nunca salgan del círculo de la pobreza. Hoy también se pronunciaron sobre el tema del canal interoceánico, la soberanía. Bueno, ese es un tema nacional, pero hay alguna óptica específica de cómo lo abordan las mujeres. Las encuestas que se presentan a nivel de la opinión pública indican que hay una expectativa nacional posiblemente de hombres y mujeres en relación con ese megaproyecto, independientemente que todavía no conocemos ningún estudio ni de factibilidad, ni de financiero, ni de impacto ambiental sobre el proyecto del canal, pero la gente cree que algo va a ocurrir en relación a eso. Por supuesto, también es un tema y está señalado en nuestro pronunciamiento del día de hoy porque creemos que además de toda esa falta de conocimiento de lo que va a pasar, o sea, sí podemos valorar algunos impactos que puede tener también en la vida de las mujeres, que no es solamente todo el daño que pueda ocasionar al medio ambiente o a las reservas de agua, sino tiene que ver en cómo la inseguridad jurídica, pues ante una concesión que no tiene límite, puede abrir las puertas a problemas graves como la trata, como la explotación sexual de jóvenes, de niños, la prostitución, pues la infantil particularmente, o la pornografía infantil, que están ahí, pues que son detonadores también, manifestaciones de la violencia de género, que cuando estás ante un régimen de poca seguridad jurídica, pues abre las puertas a que esto se incremente y se agudice, al igual que otra violencia que ya hemos venido visibilizando. En resumen, este día, ¿qué balance le deja? ¿Hay más optimismo, pesimismo, esperanza? Hay una mezcla. Yo creo que hay una disposición histórica que se ha ido afianzando y que ha ido provocando cambios importantísimos en la vida de las mujeres y esto se lo debemos a los ideales feministas, ¿no? Hay una preocupación enorme por los grandes retrocesos que enfrentamos las mujeres nicaragüenses y esta ampliación de la brecha entre derechos formales y derechos efectivos. Hay también una preocupación enorme por cómo se han ido conjugando, articulando los poderes legales y los poderes fácticos para restablecer un cerco cultural, un cerco informativo que inhibe a las voces críticas, a las voces que están reclamando igualdad y respeto a la diversidad. Pero hay también una mayor conciencia, hay una mayor fuerza colectiva para defender derechos, hay también una emergencia de nuevas voces, de nuevos actores dentro del movimiento para defender los derechos. ¿Dónde están esas referencias? La Asamblea Nacional declaró a Blanca Arauz heroína nacional. ¿Es un paradigma, es una referencia? ¿Hay otras referencias? Bueno, hay muchas otras heroínas que están invisibilizadas porque precisamente la discriminación nos expone a eso, que no quieran borrar de la historia y del aporte de las mujeres. O sea, igual, aquí hay cantidades de mujeres en los distintos contextos históricos que no han sido reconocidas y que son verdaderas heroínas, tanto del pasado como del presente.